La ONCE estabiliza la venta de su cupón con sus 150 agentes en Albacete. La provincia registró un descenso en los ingresos del 0,6% en 2014. La concesión de contenedores de obras crece un 24% en la ciudad. En lo que va de año se han presentado unas 251 solicitudes para realizar obras menores. El Ayuntamiento de la capital albaceteña abrirá 13 kioscos de prensa y golosinas de titularidad municipal. La adjudicación de los espacios llegará después de la feria y se cederá durante una década. Albacete tiene que devolver a Hacienda 1,5 millones de euros que, según las cuentas, el Ayuntamiento percibió de más a lo largo del ejercicio 2013. Se trata de la devolución de mayor cuantía de la comunidad autónoma. Las adopciones internacionales caen en Albacete durante 2014. Durante el año pasado solo se presentaron 10 solicitudes procedentes de la provincia frente a las 16 que se tramitaron en 2013.